¿Qué? ¿Está bueno? ¿Qué es una pedicina? ¿No es la pedicina? ¡Bien! 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 ¡Apíste! ¡Están muy rápido! ¡Están muy rápido! ¡Apíste! ¡Apíste! ¡Suscríbete! ... ... ... ... y si se muere chizunita velik brinza zapaljalkais ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos un lepo, que escribe el lepo y un par de unos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!